El mensaje de Paloma Cuevas en medio de la crisis de Enrique Ponce y Ana Soria. La empresaria no quiso intervenir directamente. Paloma Cuevas y Enrique Ponce conformaron uno de los matrimonios más queridos de la crónica social. Su bajo perfil y su buena química en más de una oportunidad quedaron en evidencia ante los ojos de todos. De hecho, hasta el día hoy a muchas personas les cuesta asumir su divorcio. Eso sí, cabe destacar que para los protagonistas su unión marital ya es cosa del pasado, ella estaría dedicada a sus negocios, y él vive un turbulento romance con Ana Soria, una joven almeriense estudiante de derecho. Desde que Enrique Ponce y Ana Soria confirmaron su noviazgo junio del año 2020 se convirtieron en dos de las figuras más buscadas y perseguidas por los periodistas y fotógrafos, tan es así que por el asedio mediático tomaron la drástica decisión de instalarse en un piso rentado en Almería y allí vivían. Hasta el momento, muy tranquilos, puesto que el castillo de arena romántico se vino abajo hace tan solo unos pocos días. La decisión del valenciano de regresar a su profesión habría sido la gota que colmó el vaso. Ana Soria no quiere que él exponga su vida manifestaron personas de su círculo íntimo. Lo cierto es el ex marido de la cordobesa estaría a poco tiempo de lucirse por todo lo alto en la Plaza de los Toros. Volverá a los ruedos, eso es seguro. En el 2022 se reactivarán todas las ferias importantes. Él se cuida mucho, entrena duro, la vuelta le pillará muy en forma, eso no hay que durarlo. Todos los empresarios quieren contar con Enrique como cabeza de cartel. Fueron las palabras de uno de uno de los amigos de Enrique Ponce para el programa Viva la Vida. Si bien, no hay lugar ni fecha precisos para su regreso a las corridas si existe una certeza, Ana Soria está enojada. Una prueba de su descontento fue la actitud que tomó para el cumpleaños del ex marido de Paloma Cuevas, el pasado 8 de diciembre. En las fotografías captadas por los corresponsales de Revista Semana se puede notar la expresión de tristeza y decepción en el rostro de la joven de 24 años mientras festejaban el medio siglo de vida del diestro en un yate. Por su parte, Paloma Cuevas no se detiene a reparar en estas cuestiones, pues siempre supo que no todo lo que brilla es oro. Actualmente, la hija de Victoriano Valencia está centrada en su profesión como diseñadora, y en pasar gratos momentos con sus hijas, tan es así que en medio de la polémica compartió un valioso recuerdo con una de sus descendientes en Nueva York. ¿Habrá sido un mensaje entre líneas?